Si es Salió Vea Y esta va No le digan puto, se acaba de llegar Se llama Bayel, tranquilos Se llama Miki No hay un lugar donde me gusta rolar Cada vez más y más Últimamente He llegado a pensar que me quiero quedar Solo que este lugar está en mi mente Me despido en mi acción espejo a peinar Y a verme luego reflejada Usadamente regresa a mi lugar Tanto que estaba, no había nada Se llama Bayel Se llama Bayel Se llama Bayel A verme por el cerebro Dejo de llorar El otro día que no podía aterrizar Pensé que me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo Y mientras que motivo para me destacar Si no me gusta, me despues voy a quedar A verme aquí 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 Porque no quiero nunca hablar con Dios ¿Alguien me puede regresar lichones, por favor?